Yo ya te iba a querer Pero me arrepentí, la luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así Yo a los claros pulgores de luna Musitando estaban tu paligrafas Y al mirarlos sentí que mi alma Musitando estaba un reproche eterna Por eso ya te iba a querer Pero me arrepentí, la luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así Y a los claros pulgores de luna Musitando estaban tu paligrafas Y al mirarlos sentí que mi alma Musitando estaba un reproche eterna Por eso ya te iba a querer Pero me arrepentí, la luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así No te ibas a olvidar porque tú eras así Y yo la comprendí, la luna me iba a hacer feliz